Cambiando su beneficio Cambia también los ojos Cambia el modo de pensar Cambia todo el tiempo Cambia el clima con los ojos Cambia el paso de su prueba Y así como todo cambio Que yo cambio en sexta Cambia el mar su vino brillando Sobre Cambia el vino el pastarín Cambia el sentimiento de amante Cambia el rumbo el caminante Conquisto le cae el llegado Y así como todo cambia Y yo cambio en sexta Cambia todo el caminante 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 Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, y verte en la primavera, cambia las pilas y las vidas, cambia las cabellas y las luces, y así como todo cambia, aquello cambia y hoy se está. Pero no cambia mi amor, por más menos que me joderé, ya recuerdo mi dolor, de mi pueblo y de mi gente, lo que cambió ayer, pinta que cambia la magia, así como cambio yo, y he grabado mi compañera, así como cambio yo, alguno cambia la magia,نت 반�ime en el camino, nacida que cambia las pilas y las vidas, cambia las pilas y las notificaciones barrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!